¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Un gusto saludarle, familia. Feliz inicio de mes, el mes más bonito del año, diciembre. Buenas tardes para todos. Se fue noviembre y continúan las buenas noticias. Y con esto, el pago ya de la pensión del INSS ya cayó. Brevemente te voy a platicar de qué consta este comunicado. Muy breve, que lo está compartiendo la página oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y pues nada, hay que darle primeramente, familia, para que esta información llegue a todos los adultos mayores que tienen el beneficio de esta pensión. Pues se enteren. Primeramente, todos en este momento hay que ir a darle like al video, manita pulgar arriba. Y comentar lo que tú quieras, de qué municipios de la República nos ves, si tienes esta pensión, si no la tienes. Esto sirve para que la información llegue a más personas y el algoritmo ayude a comunicar a todas y a todos. Brevemente, te informo que la página oficial del INSS nos está dando un comunicado en el cual nos dice que si eres pensionado o pensionada del INSS, el pago de tu mensualidad se realizará el 1 de diciembre de 2022, esto tiene publicado unos minutos, es decir, que ya está el pago, ya pueden consultar. Hay muchos que rayan días más adelante, en este caso se mantienen la fecha de su pago, pero en específico y en general y a casi toda la comunidad de derechohabientes del INSS pensionados, ya se les reflejó el pago, ya cayó el pago pensión a adultos del INSS. Sale familia, brevemente es eso, aquí nos dice la imagen, pago de mensualidad de diciembre, eres pensionado del INSS y no sabes cuándo te depositarán tu pensión, porque muchos no saben, no se preocupen, nos proporcionan un número telefónico, dice te informamos que desde hoy 1 de diciembre estamos pagando la pensión. Para más información comunícate, ahí les va el número 800-623-2323 en la opción 3, ok, dice que con gusto te atienden. Familia, muchas felicidades porque ya se les reflejó su pago, que mucho tiempo le trabajaron para obtener esta pensión, les vamos a seguir informando, ya aprobaron un incremento salarial del 20%, no va a haber inflación, porque muchos dicen, ah, va a haber aumento de sueldo y va a aumentar la inflación, no es así, esa información ya se las tenemos preparadas, en un momento les comparto el video, las y los espero para que me apoyen con un like, para que se enteren de qué se trata, y pues en específico, todos los programas para el bienestar van a aumentar poco a poco, en cuanto se publique en las reglas de operación del Diario Oficial de la Federación, les estaré compartiendo más información y los detalles. Familia, feliz inicio de mes, feliz jueves, nos vemos en un ratito, en un próximo video, cuídense mucho y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.